En municipios de menos de 100.000 habitantes y terceros en la General de Atletismo, vinieron cargados de trofeos y la verdad es que es un orgullo para todos los latinos. El saber que tenemos una policía local también preparada, no solamente en los aspectos policiales, sino también y en el desarrollo de las funciones de la policía local, tener una buena preparación física es fundamental. Una vez más, la plantilla de la policía local de Lorca va a participar en estos campeonatos nacionales, van a tener que competir con municipios que tienen una plantilla hasta 40 veces superior a la que tiene el Ayuntamiento de Lorca y lo van a hacer con la potencia y con la dignidad que lo han hecho siempre, estoy absolutamente convencido. Nosotros queremos desearles esa suerte y que podamos darles la enhorabuena cuando vuelvan de nuevo de estos campeonatos. Unos campeonatos en los que llevan por delante el nombre de Lorca y el orgullo de poder decir bien alto las excelencias de la plantilla de la policía local de Lorca. Pero es que en esta ocasión no solamente van a llevar el nombre, sino que también van a llevar los colores, puesto que también tenemos que agradecer al Lorca Deportiva, Joaquín Flores, su presidente, porque se ha brindado a facilitarles la equipación que estáis viendo y que van a ser los colores de Lorca los que van a llevar en la indumentaria, en la equipación que van a llevar nuestros policías locales en estos campeonatos nacionales que se van a celebrar la semana que viene. Así que, Joaquín, muchísimas gracias a la plantilla de la policía local de Lorca, en especial al equipo deportivo de la policía local de Lorca. Pues muchísimas gracias por representar a Lorca de una manera tan brillante y que tengáis mucha suerte la semana que tenéis.